Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Eduardo Cerón. Hoy vengo a presentarles esta breve presentación de lo que es la oportunidad de Ganoxel. Para comenzar, déjenme decirles que la compañía Viene Malasia fue creada en 1995. Es decir, este año, en el 2015, estamos cumpliendo ya 20 años de existencia. Ganoxel tiene presencia en más de 70 países, con ventas superiores a los mil millones de dólares a nivel mundial. En México, ingresamos el 21 de septiembre de 2015, y el propósito de la compañía es tener sedes corporativas en todas las ciudades capitales de los estados de México. Ganoxel, como es una empresa serie, trabaja con empresas serias. En el caso del envío al producto, lo hace con la compañía FedEx. Y para el pago de comisiones y bonificaciones de lo que genere el negocio, lo van a hacer por medio del Banco BBVA Bancom. Hablemos un tanto del producto. Lo que comercializa la compañía Ganoxel es el extracto de Ganodermalucion. Ese extracto de Ganodermalucion tiene muchas propiedades. De hecho, tiene 200 nutrientes y 150 antioxidantes, entre otras, que hace que su organismo funcione totalmente bien. Es un adaptógeno que toma los desniveles de su organismo y los coloca a funcionar como debe ser. Lo importante es que este extracto de Ganodermalucion la compañía lo mezcla con café. ¿Y por qué café? Porque el café es la segunda bebida más tomada después del agua. Eso hace que el negocio sea muy bueno, que sea muy rentable. Y en este momento la compañía Ganoxel en México tiene tres presentaciones. Este, que está a la izquierda, es el Ganodermalucion, viene el café arábigo, azúcar y una crema vegetal. Este, que se encuentra a la derecha, en la parte superior, es el café clásico. Viene el extracto de Ganodermalucion, café arábigo. Y este, inferior, es el Toncayali. Es una bebida súper energizante. Viene, pues, con el extracto de Ganodermalucion, café arábigo, crema vegetal, azúcar. Viene con ginseng y con esta que se ve aquí, que es el Toncayali, que es una raíz muy potente. Lo importante de los productos es que viene avalado por el COFEPRIS, que es la entidad del gobierno mexicano que otorga los permisos sanitarios para que los productos entren al país. Hablemos ahora un poco del tipo de comercialización. Es del Network Marketing. Estamos, de hecho, hablando del Network Marketing, que es el modo de comercializar voz a voz, face to face. Este, esta industria, este tipo de industria, nació hace más de 60 años. Y lo importante es que llega al consumidor final, haciendo que esa persona que desea ingresar al negocio, lo haga con una baja inversión y cero riesgo. Y que inmediatamente entra a un sistema de formación y de duplicación. Lo importante es que usted pueda hacer este negocio a la hora que lo desee, como un plan B, paralelo al trabajo que usted tiene hoy en día. Lo importante es que una vez se capacite y aprenda el sistema de duplicación, pueda comenzar a generar los primeros ingresos adicionales, que por ende le van a dar a usted una libertad financiera. ¿De acuerdo? Bien, ahora hablemos un tanto de lo que es el negocio. La compañía Gano Excel le ofrece a usted dos formas de ingresar al negocio, a la compañía. El primero es este paquete consumidor, en el cual usted ingresa a la compañía como consumidor, para aquellas personas que por tema de salud quieran hacerlo, o simplemente porque quieran comprar a precio mayorista y vender a precio público. Y el segundo es el paquete empresarial. Este a su vez está subido en tres paquetes. Un paquete uno con un costo de $3,315 pesos. Un paquete dos con un costo de $8,700 pesos. Y un paquete tres con un costo de $17,000 pesos. Lo importante de estos tres paquetes es que el paquete tres, el de $17,000 pesos, le va a pagar a usted el 100% de lo que paga la compañía en bonos y comisiones. El paquete dos le va a pagar el 50% y el paquete uno le va a pagar a usted el 20%. En los tres casos, la compañía le entrega producto, le entrega su código ID, le entrega una oficina virtual en la cual usted va a ver movimiento de toda su organización. Igualmente en el paquete consumidor. Como estoy buscando empresarios, estamos hablando de empresarios, voy a hablar este ejemplo, o voy a decir este ejemplo, con el paquete tres, que es el que paga el 100%. De tal manera que si usted se ingresa aquí en el paquete ESP3 y automáticamente busca dentro de su círculo de amigos, de conocidos y familiares, personas que se identifiquen con usted en este tipo de negocios y los traiga en negocio y lo coloque uno en su centro de negocios izquierdo y otro en su centro de negocios derecho, automáticamente la compañía le comienza a generar la primera forma de generar dinero, que es los bonos de inicio rápido. Por haber ingresado estas dos personas, igual con el paquete 3, a usted se le genera la primera forma de ganar dinero, que son los bonos, como lo dije anteriormente, y por cada uno de ellos usted obtiene un bono de 2.550 pesos, es decir, 5.100 pesos. A su vez cuando estas personas que usted trajo hacen exactamente lo mismo, se duplican y cada uno de ellos trae 2 para un total de 4, para usted también hay un bono de 340 pesos por cada uno de ellos, para un total de 1.360 pesos. A su vez cuando estos chicos o esta segunda generación hacen exactamente lo mismo, traen 2 invitados cada uno de ellos, pues para usted también hay un bono igualmente de 340 pesos, para un total de 8 igual a 2.720 pesos. A su vez cuando esta tercera generación hace exactamente lo mismo, trae 2 auspician 2 que se identifiquen con cada uno de ellos, pues la compañía le genera a usted igualmente un bono de 340 pesos por 16 auspiciados, le da un total de 5.440 pesos. Y a su vez cuando estas 16 personas traen 2, o auspician 2, automáticamente la compañía le genera a usted también un bono ya no de 340 pesos, sino de 680 pesos para un total de 21.760 pesos. Si usted suma todo esto, hace una sumatoria, pues va a obtener una bonificación de 36.380 pesos. Esta es la primera forma de generar dinero, pagadero solamente una vez por personas que usted traiga a la organización. La segunda forma es esta, que se llama puntos por binario. Cada paquete viene acompañado de puntos. En el caso del paquete 1, viene acompañado de 150 puntos. En el caso del paquete, perdón, de 100 puntos. En el caso del paquete 2, viene acompañado de 250 puntos. Y en el caso del paquete 3, viene acompañado de 500 puntos. ¿Para qué sirven esos puntos? Pues para generar las primeras comisiones binarias. Como usted se vinculó en este ejemplo, en el paquete 3, usted se hace acreedor a una comisión del 17%. Y el 17% de 500 puntos da 85 dólares. Y esos dólares, esos 85 dólares, los pasamos a pesos mexicanos. Por cada dólar, la compañía lo liquida a 17 pesos. De tal manera que usted obtiene una suma de 1,445 pesos por persona. Como son 31 auspiciados por 1,445 pesos, pues va a obtener una utilidad o una ganancia de 44,795 pesos. Si usted suma estos 44,000 pesos y los suma a los 36,000 pesos de los bonos de inicio rápido, pues usted va a obtener una ganancia de negocio de 81,175 pesos. Lo importante aquí es que la compañía se los va a depositar en su cuenta bancaria a los 8 días de haberse generado las vinculaciones de cada uno de ellos. Eso es importante saberlo. La tercera forma es la recompra. Y ahí viene el primer requisito que le pide a usted la compañía. Si vamos a desarrollar el negocio, el primer requisito es mantener 50 puntos de consumo. Y los 50 puntos de consumo están generados o se representan en 4 cajas de café. Dan esos 50 puntos. De tal manera que cuando usted tiene una organización robusta y cada uno de ellos comienzan a consumir 50 puntos o 4 cajas de producto mensual, asegura que su pago lo haga la compañía semanal. Es un muy buen negocio. Así una recompra mensual le pagan semanal. Cuando su organización crece y se duplica, usted va a tener en el tiempo en su centro de negocios izquierdo mil personas y en su centro de negocios derecho mil personas. Ahí en ese instante usted puede asegurar un ingreso por esta recompra mensual de 150 mil pesos. Es un dinero interesante que la compañía igualmente se lo va a pagar semanalmente en la medida que ellos se vayan a ingresar o vayan haciendo su recompra mensual. Vale la pena aclarar que lo que importa aquí es ubicar la posición. Usted lo puede hacer en cualquiera de esos tres paquetes. El en 1, el en 2, el en 3. Pero como estamos iniciando apenas el negocio en México, la idea es que se posicione. La idea es que guarde la posición. Porque créanme que el sistema de aplicación que estamos utilizando es impresionante. Y todas esas personas que van a llegar a la organización, así no sean de usted, igualmente le van a generar puntos que para usted van a rendar en dinero. Cabe anotar aquí que la comisión del 17% del residual, de los puntos por binario, lo hacemos solamente por 7. Ese 7% lo hacemos por 6 meses. Es decir, la comisión base de la compañía es el 10% y le da a usted el 7% adicional por 6 meses. De tal manera que pues en los tres primeros meses va a obtener usted la comisión del 17%. Estas son las tres primeras formas de generar dinero con las cuales todos comenzamos a hacer el negocio de la Nitzel. Y si ustedes se percataron dentro de la presentación, no hablamos de vender una sola caja de café. Solamente se trata de invitar personas que quieran invitar personas, que quieran a su vez invitar personas. Y por ese trabajo la compañía comienza a generarle a usted todas estas formas de generar dinero. Es importante que lo tengan en cuenta, no necesitamos vendedores. Lo pueden hacer, claro, se puede vender el producto, pero como les dije, lo importante es personas que dupliquen el negocio. Y por eso es que la compañía nos va a pagar o a comenzar a pagar estas tres primeras formas de generar de 12 formas que tiene la compañía. Bien, esto ha sido una breve presentación, corta, precisa, concisa. Espero que la hayan entendido. Si no es así, por favor pueden comunicarse conmigo. Yo con mucho gusto les aclaro las dudas que tengan. Que tengan un resto de tarde feliz. Muy buenas tardes, adiós. Gracias.